Buenos días, gente bonita. Hoy vamos a cocinar juntos nuestro desayuno. Vamos a hacer el desayuno para Isabela y para Zulma, ya que mi esposo ya se fue a trabajar y ya fui a dejar el niño a la escuela, ya les hice su desayuno a ellos, pero ahora va al de nosotros. Así es de que vamos a comenzar. Voy a hacerle a Isabela una tortita de brócoli. Tengo el brócoli, que ya lo estuve lavando muy bien, y este brócoli ya se me estaba haciendo viejito, había utilizado uno, pero todavía tenía ahí, así es de que dije, no, lo vamos a comer, porque si se pone negrito ya después como que no dan ganas de comerlo. Y pues el desayuno en sí, la torta va a ser para las dos. Yo le voy a poner tomate, le voy a poner también un poquito de cebolla, y este, vamos a picar bien lo que es el brócoli también. Yo lo hago en crudo. Por aquí tengo mi ayudante, mi ayudante Isabela, que ahí quiere estar ella también colaborando con los trastes. Primero, antes de ponerlo en el plato, voy a agregarle los huevos. Voy a usar solamente dos huevos, y los huevos pues son de nuestras gallinas que ponen aquí en la casa. Si es de que este desayuno queda súper delicioso, porque está hecho con mucho, mucho amor. Le voy a poner un poquito de sal. Lo batimos un poquito. Ya que batí un poquito los huevos, voy a agregar todo lo que estuvimos picando. Estas no se tiran, no, no va a solucionar todo con tirarlo. Por acá en el mismo sartén que estuve haciendo el desayuno de las demás, voy a hacer nuestro desayuno. Le voy a poner un poquito de aceite, y voy a que se incorporen todo como el fondo de la sartén. Y aquí le voy a poner, ya que tenemos bien mezcladito, le voy a poner esta mezcla. Vamos a tapar para que se cocine bien. El desayuno lo vamos a acompañar con un poquito de fruta. Voy a picar un pedacito de papaya. Mi gente, comentarles que la papaya dura mucho más tiempo cuando la guardamos con todo y semilla. Antes yo le retiraba la semilla y guardaba muy papaya en los contenedores, y no me duraba ni cuatro días cuando ya estaba ligosa o ácida. Y de esta manera me dura hasta una semana o más. Bueno, acá tengo de este pancito blanco. Casi no compro de este pan blanco, pero hoy tuve que comprar, ya que quería hacer unos sándwiches un poquito diferentes. Y aquí le voy a poner un poquito de mantequilla y la voy a poner sobre este comal. Y ahora los últimos que me quedaban, así de que les vamos a dar uso en esta mañana. Voy a retirar la tortilla de brócoli que estuvimos preparando, y la voy a partir ya que le pongo pedacitos como en cuadritos a Isabela, y decirles de que la niña es de la única manera que come el huevito. Si le doy puro huevito revuelto, no se lo come, como que no le gusta. Siempre tiene que ir así como en tortilla. Creo que ya se los he mencionado. Pero así si le gusta. Y el brócoli queda bien cocinadito. Nos vamos a estar preparando nuestro cafecito para poder irnos a sentar a disfrutar nuestro desayuno. Miren, estuve comprando esta tacita con esas gallinas. La vi y realmente me encantó. Últimamente como que quiero coleccionar tazas que tengan dibujitos de gallinas. No soy mucha de eso de coleccionar, pero no sé, como que me ha llamado la atención. Creo que es por lo que me gustan las gallinas, que ahora pues siento bien bonito cuando veo algo con gallinas. Voy a hacerme un cafecito delicioso, porque pues en un desayuno yo siempre tengo que tener mi café. He tratado de dejarlo por un lado, pero realmente no puedo, mi gente. Y pues nos vamos a ir a disfrutar el desayuno con Isabela. Después vamos a terminar de limpiar la cocina, para hacer una sola limpieza, mi gente. Y también vamos a estar pintando o coloreando y leyendo con Isabela. ¡Comida! ¡Mira qué rico! Ok, ok. Vamos a ver. ¡Mira comer! ¡Comida, Isabela! ¡Mira qué delicioso! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Qué rico, Isabelita! ¡Miom, miom, miom! Voy a partir el pancito para ponerle... Pero yo creo que el pancito se lo voy a poner al último, porque le encanta mucho el pan. Y ese está calientito todavía, mi amor. Todavía no se ha enfriado. Ya se va a enfriar. Papaya, aguacate. Aguacate, sí, aguacate. Voy a partirle un pedacito de pan, pero se lo voy a poner después, porque si no a ella le encanta tanto el pan, que si no, no va a comerlo además. Papá. No, yo no dije nada. Yo dije... Don Juan, dije yo. Yo no dije otra cosa. ¿Cómo está? ¿Está rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Está rico? ¿Ah? ¿Está rico? Ya vio mi plato, ya. ¿Está rico, verdad? Vamos a ir a comer. Ok, pues le voy a dar un pedacito. Aquí es su plato. Y vamos a ir a comer a la mesa, ¿ok? Vamos a comer a la mesa. ¡Sí! Que le encanta el pan, mi gente. Miren. Y así fue como quedó nuestro delicioso desayuno. Bien nutritivo y delicioso. Aquí pues ya habíamos comido y me puse a ordenar, a organizar todo lo que fue lo de los trastes que ya tenía lavados para lavar los demás y limpiar la cocina. Ustedes no se imaginan lo que me pasó. Mientras hacía esto, me di cuenta que no le puse el sellador a la lonchera de mi niño. Y me sentía tan mal porque espero que la papaya que le puse, pues no le vaya a botar líquido o agua en su mochila o en su bolsa. Y pues, no sé, me sentía bien mal conmigo mismo, pero conmigo misma, pero ustedes saben qué es lo que pasa cuando uno de mamá anda atendiendo a los niños y luego al esposo que también se va a trabajar. Entonces, tiene mucho en la cabeza. Suelen pasar estas cosas. Por la mañana, después del desayuno, casi siempre me gusta leerle a la niña. Leemos alguna historia o algún libro y luego coloreamos o tratamos de hacer alguna actividad juntas. Porque es el tiempo como que estamos solitas y hay como más silencio en la casa. Y ella disfruta este tiempo. ¿Qué letra es esta? O, O. O, O. ¿Y la mariposa? ¿Dónde está la mariposa? Ahí está. Sí, aquí está muy bonita. La dejamos, mira. Mariposa. Así vuela con las manos, con las alas de ella.